Bueno, ya con todos los invitados en la mesa, quiero pedir un ratito de... con todos los acá presentes, pedir por la paz en la Franja de Gaza. Esta semana se liberaron 11 rehenes, entre ellos 6 argentinos. El bebé Cafir Vivas, que era el bebé de 10 meses, no sobrevivió. Tampoco su hermano, Ariel, de 4 años, ni su mamá. Está su padre en este momento pidiendo para que se puedan trasladar sus cuerpos a Israel. Así que pedimos que el gobierno se comprometa en la causa por la paz en Israel, por la paz en la Franja de Gaza, porque se devuelvan todos los rehenes en esta situación.